Y así, ¿quién va a contratar gente de esa forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga que se viene haciendo. Sistema que no permite ya contratar gente, que el que da trabajo no quiera dar trabajo. Después de, o sea, todas las ventajas que tenía tenerlo en un teletrabajo, se perdió. La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Si vos me decís que, bueno, vas a dar más trabajo, no, no voy a dar más trabajo, la verdad que no. No hay forma, no hay forma de dar más trabajo. El costo de dar trabajo es altísimo. Esto decía Pergolini, y ese día subí una opinión en mi cuenta de Twitter, que tuvo cierta repercusión y generó un debate en los comentarios, en el que decía, no, Mario, vos no das trabajo. Vos vivís del trabajo de los demás. Pero bueno, todo este lío y en última instancia me da una buena excusa para hablar de varios mitos vinculados a la cuestión del trabajo, por lo menos en dos aspectos. El primer aspecto concierne a una falacia que está implícita en lo que dice Pergolini. Aquel que afirma que la flexibilización laboral favorece a la creación de empleo. Él lo dice al revés, pero el razonamiento de fondo es el mismo. Esto está desmentido por toda la experiencia histórica internacional e incluso por la misma experiencia en nuestro país. Académicos de la Universidad Nacional de Avellaneda publicaron un estudio en 2019 en el que analizaron las experiencias de aquellos países que habían reformado regresivamente sus legislaciones laborales desde el año 2008 hasta ese año, tanto en la región como en Europa. En todos los casos, la correlación entre una variable, reformas laborales, y la otra, creación de empleo, no se verificó. Todo lo contrario. 11 de 13 países que impulsaron las contrarreformas laborales tenían menos empleo. Los casos incluían a Grecia, que bajó un 5,2%, el empleo, México, que bajó 2,7%, República Checa, 2,3%, Estonia, 1,9%, Italia, Portugal, Hungría, todos esos bajaron. Salvo, en ese momento que estaban estudiando, los datos de Holanda y el Reino Unido habían subido un poco. En el informe de este grupo de académicos de la Universidad de Avellaneda llegaba a la siguiente conclusión. No se presenta evidencia empírica de que el mercado laboral se dinamice tras las reformas tanto en Brasil, en España o en Portugal. Más bien, pareciera que el aumento o descenso del desempleo y de las condiciones laborales está relacionado con el crecimiento económico, más allá de la legislación laboral imperante o del rol de los sindicatos. Cité un solo trabajo, así al azar, pero hay muchos otros. Por ejemplo, uno elaborado por la Organización Internacional del Trabajo sobre la experiencia desarrollada en más de 100 países que demostró que la flexibilidad laboral, en todas sus formas, no ha resultado una herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad. Finalmente, acá no más, nuestra propia experiencia nacional. En la década del 90, bajo el menemismo, se aprobaron varias reformas laborales que implicaban flexibilización, entre otras medidas, y ese ciclo terminó con una de las tasas de desocupación más altas de toda la historia argentina. El segundo mito, que es más bien una ideología, es aquel que asegura que los empresarios dan trabajo. Te permiten trabajar en sus empresas. Es como que ellos tienen en algún lado guardado el trabajo que se lo podían quedar, hacerlo ellos, pero son tan bondadosos que te lo dan a vos. Casi que te hacen un favor. Esto remite a una discusión más profunda sobre la naturaleza del trabajo en las sociedades contemporáneas, y vale hacer un breve repaso histórico, que espero que no aburra. Desde tiempos inmemoriales, o desde siempre, el hombre, o el género humano, mejor dicho, se transformó, o transformó la naturaleza, podríamos decir, mediante su trabajo, o con actividades productivas. Pero no siempre la mediación de esa actividad se produjo a través de una relación salarial, como la que vemos hoy, en la mayoría del planeta. De hecho, hubo otras formas de explotación, si se quiere peor, en la esclavitud, o los siervos, que estaban atados a la tierra. Pero justamente para que se generalice el trabajo, como lo conocemos hoy, como relación social, tuvo que producirse un largo proceso de apropiación de medios de producción por parte de la clase empresaria, que despojó a los campesinos, o a los artesanos, de sus medios de trabajo. Todo este proceso, que está lejos de ese cuento del emprendedor que trabajó toda su vida, e hizo la grita laburando, con un gran esfuerzo, y muchas privaciones, fue bastante violento, por momentos sangriento, y está muy bien descripto en uno de los capítulos de la obra Cumbre, de Carlos Marx, que se titula El Capital. Una vez que lograron colocar en esa condición a gran parte de la población, y esto creó la necesidad de ir a trabajar a las fábricas, o a las empresas como única alternativa, el secreto de la continuidad de la acumulación, y crecimiento del empresario, está en que cuando contrata a alguien, paga por el valor de la fuerza de trabajo, que es mucho menor al valor de todos los productos, que el trabajador genera, crea, o produce. Y con el desarrollo del capitalismo, esto vale para los que producen directamente valor, los obreros industriales, que todavía existen, y son muchos, los que se desempeñan en la distribución, logística o servicios, quienes participan en la formación de la fuerza de trabajo, por ejemplo, los y las docentes, o los que facilitan o permiten la distribución para realizar la venta. Toda esta vuelta que quería hacer era para plantear una cuestión simple. El empresario no da trabajo, es exactamente al revés. Te saca parte de tu trabajo. Esto tiene variantes, ojo, que se presentan como más paternalistas con el trabajador, menos brutales de lo que denunciaba Pergolini, pero que contienen la misma ideología, como eso de que el trabajo dignifica, que se puede llegar a una colaboración con buenos modales, con el capital, porque hay empresarios que entienden que son más buenos, que son progresivos, etc. En síntesis, es una falacia que la pérdida de derechos y la precarización laboral favorezcan al aumento del empleo, y menos en momentos de crisis. Y a vos, si laburás, nadie te da nada, sino que te quitan. Quizás, si se toma conciencia de esto, se podrá tener más fundamento para pelear por lo que corresponde, o incluso para poner en cuestión todo este sistema que se basa en la esclavitud asalariada. Como decía un conductor radial muy escuchado en los años 90, y cuyo nombre hoy prefiero no acordarme, todo esto sirve para alertar que tengan cuidado que hay mucho garca dando vueltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!